Hoy tenemos un estreno fabuloso, uno de esos grupos que dejan pozo, los alfabeta, no sabes quiénes son, pues no pongas esa jeta, ya verás como cuando oigas su música discotequera caerás y dirás, ay estos eran, vienen nada más y nada menos que desde Israel, hablarnos sobre los trenes de Teruel, es que no hay derecho, no podemos tener unos trenes tan maltrechos, no pararemos hasta que nos hagan caso y si hay que insistir, se insiste. Teruel existe, Teruel existe. Y las vías sin electrificar, de hacer budista de verdad, he visto trenes en Teruel, que cuando pasan van más lentos que un tractor, y yo pienso que ya está bien, que nos arreglan ya las vías por favor. Teruel existe, 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 teruel existe Que cuando pasan van más lentos que un jacor Y yo pienso que ya está bien Que nos arreglen ya las vías, por favor Ya se consuelve el gobierno de la Y Zapatero tampoco hizo nada Pasó de todo Mariano Rajoy Y así con Sánchez hasta hoy ¡Venga ese trinecito! ¡Que nos adelanta el tractor! ¡Más madera! He visto trenes en Teruel Que cuando pasan van más lentos que un jacor Y yo pienso que ya está bien Que nos arreglen ya las vías, por favor He visto trenes en Teruel Que cuando pasan van más lentos que un jacor ¡Vamos a ver!